En estas y estas patrias salimos a la calle a preguntar ¿Qué tanto sabe la gente de Cultura General Peruana? ¡Acompáñenme! Hola Valeria, te voy a hacer 5 preguntas, ¿correcto? La primera pregunta es ¿Cuál es la capital histórica del Perú? Lima ¿Cuál es la capital histórica del Perú? Cusco Cusco Lima ¿Cusco? Lima Histórica, sería Cusco ¿No hay opciones? No hay opciones Cusco ¿A quién se le conoce como el bibliotecario mendigo? César Vallejo Cucha No Cucha Tupajamaru no Ricardo Palma Ricardo Palma Ricardo Palma ¿Cuántos y cuáles eran los suyos? Cuatro Correcto, ¿cuáles eran? Ama Queya Ama Yuya Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo y Antisuyo Cochasuyo, no me acuerdo si... no, no me acuerdo nada Antisuyo, Contisuyo, Chinchaisuyo, Tahuantillo, no, Tahuantillo, no Collasuyo Chinchaisuyo, Collasuyo, Antisuyo, Collasuyo ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional? La carapela El árbol de la quina La cornicopia La vicuña El cornucopio La llama y el árbol de la quina Cornucopia La vicuña El árbol de la quina Cornucopia Árbol de quinoa Y... la llamita Cornucopia Árbol de la quina Y... la vicuña ¿Qué Inca mandó a construir Machu Picchu? Pachacute 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 Empieza con P Pachacute 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 ¡Correcto! Muy bien Ellos son los primeros ganadores que me han contestado a las 5 preguntas Y se llegan el pisco A ver un bailecito Eh, eh, eso, eh Muy bien, Nick y Adriana se han hecho acreedores de este pisco Gracias a la familia Inve También les voy a regalar una asesoría completamente gratis Para que visiten nuestros proyectos y por ahí se animen al departamento propio ¡Felices fiestas y un bailecito final! Eh, 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 eh ¡Se ganaron el pisco!